Muy buenas tardes, bienvenidos por tercera semana consecutiva a nuestras charlas con Herbalife Nutrition. A este Come bien, juega mejor, el programa en el que hablamos sobre los buenos hábitos en la comida y la nutrición. Y para ello, como todas las semanas, tenemos a nuestro doctor, a Julián Álvarez. Muy buenas tardes, Julián. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, a estas alturas ya no hace falta ni presentarte, pero bueno, por si queda algún despistado por ahí, vamos a decir, Julián, experto en medicina deportiva, fisiología deportiva y nutricionista, miembro del Consejo Consultor del Baray Nutrition. Y como siempre te gusta a ti comentar, un hombre muy ligado al baloncesto porque fuiste médico, nada menos que de estudiante. Es uno de los clubes míticos de la ACB. O sea que vamos antes de empezar a recordar que este programa lo hacemos semanalmente, todos los jueves, y que si os habéis perdido alguno de los anteriores en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, podéis verlo porque siempre dejamos unas notas, unos puntos que os pueden ser de mucha utilidad a todos. Así que, pues sin más dilación, vamos con nuestra charla número 3 que hoy va a tratar sobre la importancia de la hidratación y cómo controlarla. Así que, si te parece, Julián, adelante, todo tuyo. Vamos con esta charla de la Fundación Baloncesto Colegial y Herbalife Nutrition, de nuestro programa Come Bien, Juega Mejor. Pues muchísimas gracias, Nacho. Bienvenidos a todos los que entráis en directo, los que estáis viendo esto a través de YouTube. Y bueno, lo que ha dicho Nacho, a lo mejor más que un despistado es que os están gustando y estáis avisando a vuestros amigos que esto es gratis, les digo, oye, ¿qué es gratis? Y se están apuntando a verlo y están aprendiendo cositas. La de hoy es muy, 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 muy importante. Y he dicho tres muy por no parecer que estoy tartaja, pero se podrían decir más muy. Hoy, como bien os ha dicho Nacho, vamos a hablar de la hidratación, vamos a hablar del agua. Os voy a poner, como siempre, una pequeña presentación para apoyarme un poquito y contaros algunas cosas, ¿vale? Bien, como decíamos en este nuevo capítulo de Come Bien, Juega Mejor, que hablamos siempre de muchas cosas y hoy nos vamos a centrar en el agua. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos la hidratación. ¿Y qué es la hidratación? La hidratación es mojarse. Pues no exactamente. Obviamente, ¿eh? Obviamente, todo el agua que entre en contacto contigo en un momento determinado, en el que estés en una situación de lo que llamamos hipertermia, es decir, de mucho calor, puede ser positiva. Pero lo interesante es que el agua no entre por la cabeza. No se bebe por la cabeza, aunque haya por ahí estudios que estén diciendo que se respira por sitios muy inverosímiles. El agua debería entrar por la boca. Es importante que os bebáis el agua. Echarse el agua en la cabeza no es que sea malo y a lo mejor te puedes refrescar, pero no es beber. Luego uno salga diciendo, no, me he bebido una botella y te la has echado en la cabeza. Beber es echársela dentro de la boca e ingerirla, ¿vale? Y necesitamos continuamente echar agua en la boca e ingerirla, porque necesitamos hidratarnos. Hagamos o no hagamos deporte. Fijaros, es muy difícil establecer las necesidades de hidratación. Lo que está claro es que está definida la deshidratación y no está definida la sobrehidratación. O sea, que en caso de duda, vuelve a beber. Estamos hablando de agua, por supuesto, ¿eh? Entonces, puede cambiar mucho según las condiciones y según los sujetos. Hay gente que suda mucho más, gente que suda menos. Sitios en los que vamos a pasar más calor, sitios en los que menos, sitios en los que no da el sol, sitios en los que no. Porque a veces, por ejemplo, podemos estar en un sitio, incluso, fijaros, yo fui varios años también médico de un centro de alto rendimiento que está en Sierra Nevada, en Granada, que a lo mejor algunos los conocéis porque hace unos campus de estudiantes allí espectaculares, bajo la baloncesta. Y estás allí arriba y te parece que no sudas porque el ambiente es mucho más seco, pero te deshidratas un montón más. Entonces, siempre hay que estar hidratándose, siempre hay que estar hidratándose y pensar, ah, bueno, pero eso ya me avísame cuerpo, me dice, hombre, tengo sed, es que me tengo que hidratar. La sed siempre llega tarde y especialmente cuando estamos haciendo ejercicio. Luego, lo importante es hidratarse siempre. Hidratarse, hagamos o no hagamos ejercicio, tener un buen hábito de hidratación, tener el buen hábito de ir siempre con la botellita de agua, ¿vale? Fijaros, que parece que esto que es una tontería, se han hecho reuniones de científicos que se han puesto ahí a demanarse los sesos y a sacar un montón de principios, que os lo pongo aquí por encima, pero bueno, uno de ellos nos dice que lo interesante para saber si te hidratas bien cuando haces ejercicio es que te peses antes y después. Es decir, tú vas a jugar un partido y te pesas antes del partido, recomendable no con la ropa de juego porque luego al acabar está sudada y ese peso es falso que ese agua esté dentro de ti, sino en gallumbos, en ropa interior, te pesas antes del partido, acabas el partido y cuando te vas a ir a la ducha y te quitas la ropa antes de ducharte, te vuelves a pesar. Si pesas lo mismo, te has hidratado bien. Si no, ¡ay, mira, yo no había el brazo! No, te has deshidratado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los jugadores, bueno, esta foto es una foto mítica, esto es en Vistalegre, no sé si alguno reconoceréis la imagen, y es Carlitos Jiménez, que ha ido por un balón a la banda, ha salido volando y se caía encima de mí en el banquillo. Y lo tuve que sujetar ahí con el brazo y ¡Carlos, vuelve a la cancha! ¿Sabes? Fue una foto muy graciosa que me mandaron los de marca porque yo ni me había enterado que me lo habían hecho y dije, ¡qué foto más curiosa! Y mirar lo que hay ahí abajo a mis pies para cada vez que parábamos, y Pepo hablaba con ellos en los tiempos muertos con lo que iba yo, con las botellitas de agua, y una de cada uno de ellos. Yo cuando llegué al equipo, una de las primeras cosas, cada uno con su botellita numerada, y máximo en los tiempos que corren. Porque además, ¿qué te permite eso? Darte cuenta realmente de lo que bebes. Si tú te llenas una botella de esas que son tres cuartos de litro y no te la has bebido en un partido, ¡malo! ¡Muy malo! Como mínimo, te deberías beber un par de botellas de esas en un partido. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y eso es una forma de controlarlo. La otra es lo que hemos dicho, te puedes pesar, pero hay que ser consciente de que hidratarte es parte del partido. Porque cuando tú no te hidratas correctamente, te cansas antes. No, yo me canso igual. No, te cansas antes. Además, disminuye tu rendimiento, que está estudiado, no tiene que llegar... Hay gente que se dedica a estudiar esas cosas y lo ha estudiado. Y además, tiene más posibilidades de tener calambres, contracturas, lo típico del jurgón, ¿no? Que se hayan tirado con la pata para arriba. Eso también pasa en básquet. Y tiene más lesiones. Y te vas a perder partidos importantes. Ahora vienen los buenos. Entonces, cabecita, cabecita. Hay que estar bebiendo continuamente. Continuamente. Y a veces, podemos beber otras cosas que no solo sea agua, ¿vale? Primero, comer mucha fruta. Es una manera de hidratarse. Porque las frutas dentro tienen mucha agua, ¿vale? Podemos beber zumo. Cuidado con los zumos, sobre todo los de bote, porque muchas veces tienen mucho azúcar. Pero bueno, podemos beber zumo de vez en cuando. Y fijaros hasta qué punto en el deporte, a veces, si es un deporte de mucha duración, no es un partido de básquet, ¿no? Si bebes mucho y solo bebes agua, hay gente que se llega a deshidratar, que en realidad no es que te deshidrates, es que al sudar no solo pierdes agua, sino que pierdes sales. Sobre todo una que se llama sodio. Y esa hay que recuperarla también. Entonces, por eso hay gente que te dice, no, además es mejor beber bebidas deportivas. Bueno, podéis beber bebidas deportivas, pero yo os puedo contar un truquito. Lo más importante de las bebidas deportivas es el agua. Y luego necesitan sales, sobre todo sodio y potasio, y un poquito de hidrato de carbono. Y ya me dicen, no, es que hay una muy buena, que además tiene antioxidante y tal. Pero lo básico son las tres cosas primeras. Pues te las preparas en casa. Coges una botella de litro y medio. Sales. Sodio. Sal común. La puntita de una cucharadita de café de sal. Pum, a la botella de litro y medio. Potasio. Limón. Coges un limón, exprimes un limón. Pum, a la botella de litro y medio. Hidrato de carbono. Azúcar. A una botella de litro y medio le puedes echar hasta ocho cucharadas soperas de azúcar. Le metes todo. Pum, 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 lo meneas y ya tienes tu bebida deportiva. Y como además es un litro y medio, que hemos dicho que lo que te vas a beber más o menos en un partido, chapó. Ya lo tienes redondo. Coste cero coma, tiempo cero coma y calidad, porque te estás hidratando, además, con sales, con hidratos de carbono, que te permiten un poquito más de rendimiento al final, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, no es tan complicado, pero sí es muy importante. La hidratación, fijaros, cuando llega el tiempo de verano, una de las principales causas de aumento de mortalidad en el mundo son los golpes de calor, las deshidrataciones. La gente se muere por no beber agua. En algunos sitios, porque hay problemas de agua. No, no, pero pasa también en París, en Madrid, en Barcelona, en sitios civilizados donde tenemos agua a nuestro alcance, la gente no se da cuenta, no bebe agua y le da un golpe de calor. Y si no te asisten en ese momento, es tan grave como que te da un infarto. Solo que a vuestra edad nos va a dar un infarto y sí os puede dar un golpe de calor. Así que no te la juegues con el agua y látate correctamente. Todos los días, acostúmate a tener tu botellita y siempre beber. Si la tienes que tener siempre, ya no te cuento los entrenamientos, que si eres un poco freaky, pues te preparas, como hemos dicho, tu botellita especial. ¿Que tienes dudas de si bebo lo suficiente? Ya te sabes el truco del peso. Te pesas antes y te pesas después. Si cuando te pesas después, pesas 500 gramos menos, deberías beber un litro y medio para recuperar eso. Cosas sencillas, como siempre os contamos aquí, pero importantes. Lo importante es hacer bien lo básico. Luego ya saldrá lo complejo. Si no sabes botar el balón, ¿cómo vas a hacer un reverso? Entonces, empezamos por lo básico y luego vamos a lo complejo. Lo más importante de lo básico, hidratarte adecuadamente. Señores, llega el veranito, está cambiando el tiempo, ya hace calor, al lorito con el agua, ¿vale? Venga, esto es todo lo que tenemos por hoy. Y voy a devolver la conexión, voy a quitar la pantalla y vamos a devolver la conexión a Nacho por si tenemos ahí alguna preguntita. Nacho, ¿tenemos alguna preguntita por ahí de nuestros queridos oyentes? Pues sí, aquí hemos recibido alguna preguntilla en nuestro chat de Twitch. Vamos a ver, te las voy diciendo, a ver qué nos cuentas sobre las dudas que tienen nuestros oyentes. Aquí nos preguntan, ¿y si no tengo sed, tengo que beber igualmente? Esa la contestas tú, ¿verdad? La acabo de decir. Yo creo que incluso la has contestado tú ya. He dicho que la sed es un mecanismo de aviso insuficiente y tardío. Aunque no tengas sed, tienes que beber. Hay gente que, como está mejor entrenada en beber, la sed le avisa antes. Bueno, pues acostumbra tu cuerpo a beber más. Y entonces, cuando bebas menos, la sed saltará antes y te podrá avisar. Pero, en principio, la sed no es el mejor mecanismo. Pero, desde luego, si tienes sed, seguro que tienes que beber. Pues vamos con otra pregunta. Aquí un amigo que nos dice que si es bueno un refresco, por ejemplo, de cola, para recuperar al acabar el entrenamiento. Vale, bien. Cuando tú has perdido líquidos y tienes que recuperar líquidos, cualquier líquido es bueno, como os decía también la fruta, etcétera, etcétera. Yo, desde el punto de vista dietético, como vuestro dietista deportivo, no os voy a aconsejar que toméis refrescos habitualmente. Pero, fíjate, si en algún momento te puedes tomar un refresco de esos, que es un refresco que va azucarado, porque en ese momento, como has hecho un gran ejercicio y tus músculos tienen que renovar ese azúcar, ese azúcar no se va a convertir, como dicen algunos, en grasa ni te va a hacer engordar. Se va a ir a tus músculos. Entonces, en ese momento es posible. El único problema es que, claro, si es una bebida con gas, te cuesta más bebértela, porque, claro, el gas no te puede recuperar tan rápido. Pero no es malo que, en ese momento, si te apetece, te tomes un refresco de cola, de naranja, de limón, de estos, que tiene un poquito de gas, pero si has perdido, si, por ejemplo, te has pesado y has perdido más de lo que corresponde a una lata, lo demás rellénalo con agua o cúbrelo con agua. Pero no es incorrecto que te lo tomes. Pues vamos con otra pregunta. Vamos a ver esta. ¿Engorda beber mucho en las comidas, nos dicen? Eso es un mito, ¿no? Lo de decir, no bebas en las comidas porque te engorda, ¿no? Como si el agua inflara la comida y toda la comida, como está inflada, engorda más. No, el agua no engorda nunca. Si engorda, evidentemente lo refresco, porque eso sí tiene un montón de azúcares, pero el agua, el agua sola, no engorda. Incluso la bebida, que yo os he dicho que os preparéis, con la cantidad de azúcar que os he dicho que le pongáis, en el partido quemáis más que eso. O sea, que tampoco os iría a engordar. Pero si te las preparas sin azúcar, de nuevo engordaría cero. El zumo de limón no engorda, la sal tampoco engorda, el agua no engorda. Un té, si te preparas un té, tampoco engorda. Entonces, engordan las bebidas que tienen azúcares, ¿vale? Que son fundamentalmente los refrescos y los zumos. Que a veces, aunque sean naturales, pensamos, ¡ah, es natural! Bueno, pues también tiene azúcar. Lo hablamos, me parece que el primer día no tiene grandes cantidades de azúcar, o mejor, que tenga ese poquito de azúcar, que es la fructosa de esa propia fruta, pero mejor comernos la fruta entera, porque estás aprovechando también la fibra, más vitaminas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos con la última pregunta que nos ha llegado, que además está muy de actualidad. Si en los entrenamientos o en los partidos no tenemos botellas personalizadas para cada uno, ¿hay algún peligro ahora en beber de la misma botella que otro compañero? Sí, bueno, en realidad no solo ahora, el peligro lo ha habido siempre. Siempre se puede contagiar cualquier tipo de enfermedad. Pues antiguamente, si uno tenía una enfermedad de otro tipo, pues la famosa enfermedad del beso, ¿no? Que a lo mejor algún jugador, alguno de vosotros, porque en vuestra edad, no sé si es que besáis más, pero se da más ese tipo de... Es una infección por un virus también, ¿no? Que te ataca la garganta y que estás como muy cansado, como muy débil. Eso también se puede contagiar a través del agua. No hace falta que beses a tus compañeros, ¿no? Entonces, a través del agua se puede contagiar también una simple gripe. Y, por supuesto, ahora en la situación en que estamos, también el coronavirus se puede transmitir bebiendo directamente una botella. Entonces, bueno, pues lo que nos ha hecho es recordar que lo higiénico es que cada uno tenga su botella. Pero también no es ninguna cosa. Si tú te estás deshidratando, chico, bebe de la botella, porque al final son tus compañeros con los que estás todo el rato jugando y estás al lado. Si tuvieras el coronavirus probablemente te lo han contagiado. Pero no es lo correcto. Lo correcto es que cada uno beba de su botella, pero en un momento dado que estéis en un partido en un sitio de mucho calor y alguien se ha bebido la botella o al principio antes de beber o bebéis sin amorraros, ¿vale? Para intentar no hacer ese contacto. Pero es mucho más importante que estéis hidratados prácticamente que todo lo demás. Pues hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar hoy. Hasta aquí la charla que, como siempre, ha sido muy, muy, muy interesante. Y además he de decirte que me ha encantado esa foto tuya en el banquillo de estudiantes. Prueba gráfica. Esto que nos cuentas siempre de que estabas allí metido con tus botellas preparadas. O sea, que a ver si los próximos días nos vas trayendo más. Y sujetando a los jugadores cuando hace falta. Y bueno, Julián, pues si te parece, nosotros volveremos dentro de siete días el próximo jueves, misma hora, 17.45 en Twitch. Recordad que también los programas quedan guardados en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Así que volvemos la semana que viene con una nueva charla de Come bien, juega mejor. Este programa de Fundación Baloncesto Colegial en colaboración con Herbalife Nutrition. Un saludo a todos. Nos vemos en siete días. Un saludo, Julián. Chao. Saludo a todos. Un saludo.